Una triple colisión se registró en las primeras horas de este viernes, donde se vio involucrado un camión, un taxi, un vehículo particular, este último señalado de ocasionar la fuerte colisión. En el accidente resultó lesionado el ciudadano Rodrigo Enrique Roque, de 21 años, quien viajaba a bordo del taxi como pasajero. Julio César Mendoza es el conductor del camión y relató que según su percepción, el conductor del vehículo particular identificado con el nombre de Gerald José Godoy, de 40 años, circulaba a exceso de velocidad. Yo estoy en el alto, estoy esperando mi turno, vengo de abajo hacia arriba, el taxi venía de arriba hacia abajo, el taxi logra avanzar un poco, el carro de gris venía a alta velocidad, lo colisiona a él en el carril izquierdo y me lo va a tirar directamente a la cabina del camión. Así ocurrieron. ¿Vos no colisionaste entonces? No, 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 yo estaba detenido nada más, desde allá me lo mandaron al carro, pareciera que quedó contra la vía, pero fue del gran golpe que le dieron. ¿Vos venías solo en el vehículo? Solo en el camión, así es. ¿Dónde te dirigías? Me dirigía para la rotonda Plaza España. De los tres vehículos involucrados, la peor parte se la llevó el taxi. Las pérdidas económicas son cuantiosas. Su conductor, Francisco José Martínez, de 67 años, evitó dar declaraciones. Ahí se vueltita, amor. Susto, es el que se llevó. Coméntale un poquito, ¿cómo fue? ¿Cómo le puede suceder a usted, hombre? ¿Qué va manejando? ¿Le pasa algo? ¿Dice que fue el del vehículo particular? El señor también. Al lugar se hizo presente miembros del benemérito Cuerpo de Bomberos, agentes de la Especialidad de Tránsito de la Policía Nacional, el accidente ocurrió contigo a la sede de las Naciones Unidas, en el sector de la rotonda de Plaza España, tres cuadras al sur. Xochitl Mendoza, Telenorte.